Oshiana presenta el audiolibro, platicando con Elohim, con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 1 La revelación de su amor Tema 3 En mi reino prevalece el amor. Camina en el amor. El Ahabá no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la enseñanza es el amor. Romanos 13.10 Todo aquel que camina avanza. Es en el caminar cotidiano, a un ritmo constante, que se llega a la meta. Es decidir caminar transformando las malas actitudes en buenas, positivas, amables. Es caminar con seguridad, dejando atrás el desamor, la envidia, el rencor. Es caminar con una mente limpia, con un sentimiento y actitud profunda de amor al prójimo. Pensando siempre, pensando siempre, como ayudarle. Intercediendo para que aquello que les falte, sea suplido. Pero sobre todo, con un amor genuino por sus almas. Por la salvación del alma de todos aquellos que te rodean, tan cerca o tan lejos. Pero no lo suficiente como para no sentir misericordia por esas personas. Por ejemplo, te he dejado en mi palabra a través del testimonio de mis hijos amados. Después que engendró a Matushela, trescientos años, engendró hijos e hijas. Caminó pues Hanoh con Elohim y desapareció, porque le llevó a Elohim. Bereshit, Génesis 5, 22-24 Hanoh mantuvo durante su vida un constante caminar tomado de mi mano, del cual te he hablado tanto, en el cual está implícito y manifiesto el amor. Toda su generación conoció mi poder, mi presencia y mi amor, gracias a Él. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó, Noaj. Dijo pues, Elohim a Noaj. He decidido el fin de todo ser, que la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mas estableceré mi pacto contigo, Y entrarás en el arco a tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6, 9, 13, 18 Noaj caminó en el amor, en mi amor, amando la justicia y la verdad. ¿Puedes ser perfecto en medio de tu generación? Puedes. Ejemplo tienes. Tanto Hanok como Noaj fueron perfectos, aunque fueron hombres, así como tú. ¿Qué tenían en común? Primeramente, me amaban sobre todas las cosas. Amaban todo lo que yo había planeado para ellos. Y eran agradecidos. Amaban a su familia, y la guiaban en amor hacia mí. Yo era su anhelo, su esperanza, su máximo deseo y deleite. Llevan a toda persona a conocerme por amor y misericordia a sus almas. Para que así como ellos, viviesen en plenitud en todas las áreas. Jamás las cosas del mundo los inquietaron. Su mente y su corazón estaban tan inmersos en las cosas espirituales y sobrenaturales, todo lo demás resultaba sencillo y accesible en total dependencia de mí. Disponiéndose para el amor, todos pueden entender que a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la enseñanza en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13, 14 El hombre carnal utiliza las 24 horas que tiene para las cosas de la carne. El hombre espiritual las utiliza para su roa, consciente de que necesita hacer cosas físicas o carnales, pero manteniéndolas siempre externas a su corazón. Para que mis hijos se mantengan creciendo en el amor, sigue mi palabra. 1 Corintios 16, 13 Creen en su Redentor, confían y confiesan al mundo. La esperanza no avergüenza porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruah Jacobi que nos fue dado. Romanos 5, 5 Animan, motivan a muchos a caminar tomados de mi mano en amor, diciendo Vengan, oh casa de Jacob y caminaremos a la luz de Adonai. Yisayá, Isaías 2, 5 Ellos, como tú, viven el amor y lo manifiestan en su hacer cotidiano, sin fluctuar. Nada te impide, vive en mi reino, mas busquen el reino de Elohim y todas estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Lucas 12, 31, 34 Mi voluntad es que seas un habitante de tiempo completo en mi reino, que goces todo lo que te he dado a disfrutar en esta tierra, así como en el cielo. Sin embargo, muchos han hecho lazos muy fuertes en este mundo. Todo lo que atesoran les impide vivir en mi reino. ¿Te resulta imposible deshacerte de lo que tienes en la tierra para que tus tesoros sean en el cielo? Solo pides sabiduría e inteligencia de tal manera que puedas entender lo que tiene importancia y lo que no la tiene. Comprende que el propósito por el cual estás en esta tierra es para manifestar mi reino y poder regresar a mí con las manos llenas de buenas obras, las cuales yo preparé de antemano para que anduvieras en ellas. En el tiempo que estuve sobre la tierra, te di ejemplo de cómo lograrlo. ¿Cuáles son unas condiciones para tener libre acceso a mi reino? Mis hijos las conocen perfectamente y han decidido seguirlas. Me ama sobre todas las cosas. Soy tu tesoro. Mi fruto fluye a través de ti porque es tu anhelo. eres manso y humilde de espíritu. Amas hacer mi voluntad y la haces. Estas son las puertas abiertas para vivir en mi reino sobre la tierra y por la eternidad. el amor manifiesto hacia el necesitado es otra puerta que nadie podrá cerrar para que habites en mi reino. Hijo mío, tú no has llegado hasta aquí para volver atrás. Si hasta hoy has sido sabio y has estado caminando paso a paso a mi lado, nada te puede impedir habitar con libertad en mi reino. No dudes, has permanecido sin fluctuar cerca de mí, creciendo a mi lado. La perseverancia te ha hecho apto para mi reino. Luca 9 62 Eres una nueva criatura. Has nacido de nuevo gracias a que yo tuve misericordia de ti y tú fuiste sabio para comprender y valorar mi sacrificio por amor con un corazón contrito y humillado. sabes que el pecado te asedia por lo que siempre estás permitiendo que yo te revele tu corazón y te mantiene sensible al arrepentimiento. Entiendes que vencer las tribulaciones manifiesta delante de ti de los que te rodean y delante de mí tu convicción. Por lo tanto tú te afirmas en cada tribulación. Mas es el him Hechos 14 22 Has probado mi misericordia has comprobado mi poder y mi amor. Sabes que las cosas de este mundo yo te las doy tanto como tú las puedas administrar para bien de tu vida y tienes contentamiento de nada y de nadie eres esclavo antes bien eres mi hijo mi siervo mi amado todo 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 pensamiento sentimiento emoción de desamor tú lo reprendes de tu vida que nada tiene en ti tu vivir cotidiano manifiesta mi amor así como lo hacen mis hijos en mi reino te amo hijo mío no 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 no